Me Podes Encontrar Siempre Ahí En La Cancha Fútbol Surro TV El Que Te Da Revancha Una Pasión Mi Fiel Hermano La Información De Italiano En Cada Partido Que Jugas Están Pensando En El Incha Periodistas Profesionales ¿Cuáles va? Buenas noches, bienvenidos a Resumen Azzurra Impugnada por la actual Comisión Directiva Pero bueno, que tiene también muchas cuestiones Él entiende que aclarar y que decir Para el socio, el simpatizante de Esportivo Italiano Domingo Migliore Buenas noches, ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches Un saludo a toda la pasión Azzurra Antes que nada Antes que nada Es decir, que Italiano Jugó hoy con Claypole Esta nota está grabada Está grabado el programa el día de ayer Porque estamos en la transmisión En pleno partido Y no nos daban los tiempos Por eso lo grabamos antes de El partido que Italiano Jugó con Claypole esta tarde Y vos lo viste a través de nuestro canal de YouTube Ahora sí, Mingo, decime Bueno Primero quería aclarar que El otro día Escuché a Charbonero Y quería aclarar que La lista de la agrupación Azzurra Fue entregada en tiempo y forma Si tratamos de entregarla Fue Una idea nuestra Entregarla a último momento Casi cuando esté cerrando las listas En el momento Pedimos todo lo que tiene Que ser en una contienda democrática Se pidieron los balances Se pidió La lista Si hubiera una lista opositora Necesitábamos verla Porque así como ellos Intentaron O no han intentado Impugnar a alguna gente De nuestra lista Nosotros hubiéramos podido Impugnarla de ellos Quiero aclarar que Me sentí ninguneado Que No No te vamos a dar Las cosas ahora Presentame una nota Creo que no Creo que Han sido Muy antidemocráticos En este tema Yo me presenté Y el día 2 de junio Que era el día Que se vencía El tema del Del límite para poner las listas Como marca el estatuto Le quiero aclarar a la gente Que el día 2 de junio No había ninguna otra lista Que no fuera la nuestra Era la única lista Yo creo Que ellos Varias veces En tu programa Lo dijeron Que Que yo era un mentiroso Que la lista Nunca se iba a presentar Y creo que Realmente pensaban Que no se iba a presentar La lista Por eso no tenían La lista armada En ese momento ¿Y qué crees Que pasó entonces Mingo Que fue por eso? Después está todo truchado La lista Apareció el día Del partido Con la Ferrer Fue el primer día Que apareció la lista Así como ellos Tienen Y se enteran De cosas nuestras Nosotros no enteramos De cosas de ellos La lista fue el 8 de junio Totalmente Fuera de De término ¿Vos qué decís? Que cuando vos presentaste La lista No estaba la lista Del oficialismo No, no estaba la lista Y es más Esto lo afirma Un escribano público El día siguiente Yo me presento Un escribano público Volviendo a pedir Todos los papeles Que me tienen que dar El padrón Los balances Y si hay otra lista Y no había otra lista No estaba Ni pegada en la pared Ni list Ni nada No había ninguna lista Y esto está certificado Por un escribano público Entonces no es que Es que Es una discusión Entre Domingo Migliore Y Antonio Merice No, no Hay un escribano público Que está certificando Que no hay otra lista Ahora Charbonnello decía El miércoles pasado Aquí en este programa Que había gente De la lista Que vos presentaste Como máximo referente Que habían Presentado alguna nota O que no estaban En condiciones De estar en la lista Que había un tema De las firmas Que no eran reales Algunas firmas ¿Qué pasó con eso? No, no Acá hubo un solo problema O hubo dos problemas Uno es Mingo Senano Que sí Fue introducido en la lista Yo no me di cuenta Cuando vi la lista No me di cuenta Porque sé quién es Es una persona Muy conocida en el club Yo había hablado Con parte del grupo Ellos tienen un grupo Un café donde se juntan Y me habían aclarado Que no Que me deseaban suerte Pero que no querían participar Y bueno Obviamente Mingo me llamó Yo lo bajé De la lista Como él me pidió Y bueno El estatuto dice Que tiene que haber Yo no tenía por qué Reemplazar Tiene que haber Un mínimo de 30 personas En la lista Eso está Y algo que quiero aclarar Vos no podés impugnar Una lista Vos impugno la lista No me Eh no pagó la cuota Mengane Sultano Impugno la lista No, no es así Vos podés impugnar A la persona Y el estatuto habla De que tenés que tener Un mínimo de 30 O sea que en una lista De 45 personas Me podrías impugnar 15 Y están las 30 Que marca el estatuto Yo no estoy de acuerdo Como ellos hablan Por eso esto No lo va a terminar Definiendo Ni el señor Americe Ni yo Lo va a terminar Definiendo la IGJ Después quiero hablar ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Nosotros hemos hecho Todas las presentaciones En la IGJ De todas las irregularidades Que ha hecho El oficialismo O sea A ver ¿Por qué no te dan El padrón? ¿Por qué no te dan El balance? ¿Por qué no? Es todo chicana De la política Pero bueno Han mostrado Que son antidemocráticos Aparte de Vos el otro día Fue de casualidad Pero justo viniste A mi oficina A cobrar la cuota Estaba Y viste como un tipo Me llamaba desesperado Que lo baje la lista Por miedo O sea Su trabajo es amenazar Y amenazar Y amenazar Y Bien Entonces tenés audios De Americe Vos decís De hace un tiempo atrás Donde había amenazas Y que por eso No fuiste más A la cancha Como tanta otra gente Decís vos Como tanta otra gente Sí Después Quiero aclarar Una persona Que también Según ellos Mandó una nota Bueno Que es la señora Rosa Vigorito Rosa Vigorito Es la mamá De Leandro Ylvento A mi me lo trajeron Me lo trajo Leandro Esto Y Leandro Después Bueno También Me dijo Lo que dicen todos Que los amenazas No yo lo sabía A mí me trae Mañana me trae Voy Y me decís Tomá Ponela en la lista A mi mamá Y yo la pongo En la lista Y me trae El coso firmado Qué sé yo Quién lo firmó Está firmado Qué me voy a poner A pensar Que no firmó La señora Qué sé yo Ahora Hablaste Hablaste con la señora Sí Leandro Me llamó Para pedirme disculpas No yo La señora No la conozco La vi en la calle Alguna vez Pero no tengo trato A mí Leandro Me llamó Me pidió disculpas Y me dijeron Que le pidieron Que haga eso Y bueno Que le pidieron Sí, sí Que le pidieron Qué quiere que te diga Lo vamos a decir finamente Le sugirieron Que lo haga Qué quiere que te conteste Funcionan así Yo lo que digo Es que Quiero mirar algo Porque tengo algún Bueno Yo lo que he hablado Antes Es lo mismo O sea Para mí No pudieron Haber Impugnado la lista Si hubiera alguna persona Que no pagó Y que el estatuto No sé si habla de eso Pero bueno Supongamos que no tiene La cuota al día Y lo van a bajar Bueno que lo bajen Pero la lista No se tiene por qué caer A eso voy ¿Qué sentís hoy? No Hicieron un fraude Por ejemplo Convocaron A una A una Asamblea Y En ningún momento Dijeron que iba a ser Virtual Hubo gente De la agrupación Que fue a la asamblea Pero no se podía entrar Porque solo dejaban Entrar tres personas Y iba a ser virtual Para mí Un fraude Todo es un fraude ¿Y qué vas a hacer? Vos decís que fuiste EJJ ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los pasos A seguir? Nosotros ya presentamos Todo en la EJJ Estamos esperando Que EJJ Se expida Y también También la idea Es llevar una copia De todo lo que presentó Se presentó en la EJJ Se va a presentar En AFA también Porque a ver En italiano El lunes pasado Hace 48 horas Hubo una reunión De comisión directiva Donde se designaron Autoridades ¿Qué pasa con eso? Pero para mí Esto es un fraude Eso Nunca También están mal Ellos debieron haber Puesto en un diario En el boletín oficial Nunca publicaron En el boletín oficial No salió nada Nosotros lo buscamos Esportivo italiano Club Esportivo italiano Italiano No apareció nada Nada, nada Y nosotros estamos convencidos Que el 2 de junio Que era el día Del cierre de la lista La única lista Que había Era la nuestra No había otra lista ¿Por qué no la hicieron? Yo supongo Que por lo que dijeron ahí Que era mentira Que nunca la íbamos a presentar Que no se podía presentar Cada tanto Con una Asustadita Me bajaban uno De la lista Había que reponerlo Bueno Fue un trabajo Arduo Hacerlo en la lista Y después También se buscó Mucha gente Se le pidió A mucha gente Grande Que cómo vas a hacer Que un tipo Si Si hubiera habido elecciones Cómo lo llevaba a votar O una asamblea Cómo llevaba un tipo Hoy grande Porque buscamos Gente vitalicia Para evitar el tema De la falta de cuota Después En la lista Hay gente Que no pagó la cuota Sí Hay gente Que no pagó la cuota La bajarán Pero mientras Lleguemos al número De 30 El estatuto Dice que podemos Funcionar Igual Por eso te digo Para mí es simple Esto No No lo va a definir Ni Domingo Milione Ni Amelice Esto lo define La IGJ Así que Esperaremos ¿Qué tiempo? ¿Se espera? ¿Cómo son los plazos? ¿Qué te dijeron? No tengo idea Cómo son los tiempos De la IGJ La verdad No tengo experiencia En esto Yo nunca 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 pasó esto En el club Cuando hubo elecciones Hubo elecciones Y fueron limpias Y se le entregó Al otro el padrón Y están en contacto Estás en contacto O alguien de la agrupación Está en contacto Con gente del oficialismo Vos estuviste en el club Hace 10 días ¿Cuánto hace? El sábado Llamaron Para ver si Bajábamos la lista Y nosotros No la vamos a bajar La lista Nosotros lo que intentamos En algún momento Es hacer una unidad Pero La gente Que te llamaba Para hacer la unidad No sé si jugó Falsamente O qué Pero La realidad Es que para Si queremos Hacer la unidad El presidente Va a tener que ser yo Porque yo voy a traer A la gente De nuevo A toda la gente Que yo americe La puedo llegar A traer de nuevo Yo en las primeras charlas Que tuve con vos Lo dije Si él se bajaría Un poquito Y por ahí Pediría disculpas Y diga Que bueno Que no fue La manera De proceder La correcta Y bajamos Y bajamos Y bajamos los paños Y enfriamos Todo Nos juntamos Todo Y bueno Y por qué Esto es verdad En la lista nuestra Cuando empecemos A trabajar La mayoría Después no viene Porque no puede Y lo mismo Le pasa Menice Entonces Por ahí Juntar 10 12 15 personas Para trabajar Y para llevar El club delante Y para sacarlo De esta categoría Para demostrar Que primero Es el El club Y después nosotros ¿Crees que es algo personal? Mingo ¿Crees que es algo personal? ¿Vos cómo ¿Cómo te sentís con esto? Él me odia Dice Yo la verdad Yo no lo conocía Las dos o tres veces Que me encontré Se la pasa Digamos Él cree que En uno de los audios Que yo quería pasar hoy Él cree que Esto se dirime A las trompadas Yo tengo otra educación Otra manera de ser ¿Qué sé yo? Yo no No me criaron así Yo no Yo A mí Yo manejo empresas Yo tengo diálogo Armo equipo Yo soy un empresario Dentro de lo que es La Argentina Es exitoso O sea Yo hubiera querido llevar El mismo progreso Que tuve En mis empresas Al club Y no tengo problema En que En que parte De la lista De él venga Pero Pero tenemos Que poner paz En el club No puede ser Que una persona No te firme Una adhesión Porque tienen miedo Después vaya a la cancha Y le hagan algo O sea Nos volvimos Todos locos Y también En la lista De ellos Nosotros sabemos Que hay gente Que no pagaba Desde el 2013 No sé cómo Estará en el balance Eso Y también Hay gente Que no puede Estar en la lista Legalmente No puede Estar en la lista Más fino No puedo ser Entonces Igual yo creo Que nosotros No vamos a impugnar Ninguna lista Porque El 8 de junio Que fue el día Que apareció la lista Ya estaba vencido El plazo Para Lista En italiano Se presentó Una sola Legalmente Se presentó Una lista sola La agrupación Azur No hay otra lista Presentada ¿Y entonces? Y entonces La IGJ Va a tener que definir Quién es el próximo Presidente Esportivo italiano Bueno Y yo quiero aclarar Que voy a invitar A todos a participar Yo a todos Los que quieran Venir a seguir Trabajando en el proyecto Y se va a mirar bien Las cosas que se hicieron Y las cosas que se hicieron Si las consideramos Que están bien Se van a continuar No hay ningún problema En eso Yo no No me importa Que las haya empezado Me dice Si está bien Y el proyecto está bien Y hay que seguir Se va a seguir Pero Yo creo que Si nos hubiéramos Juntado entre todos Podríamos haber armado Un equipito Un poco más fuerte Por ahí asegurarnos No solo el ascenso Sino después Mantenerse en la vez Porque ya nos ha pasado Que subimos Y bajamos Como un Un boomerang Entonces Tratar de De ser Ya somos pocos Yo voy a contar Algo que me pasó Creo que te lo conté Personalmente a vos Yo recorrí En 15 días 120 vitalicios Solo 4 me firmaron 116 estaban muertos O sea que la estadística Es terrible Terrible Entonces Por algo Llenábamos Pero yo de violencia No entiendo Yo no Ni me voy a agarrar Trompada con nadie Ni No comparto eso Por eso cuando me amenazaron Denuncié Porque yo no sé Otra cosa Me parece que No es correcto Yo jamás le voy a prohibir A una persona La entrada al club Es una locura Mingo Para ir Finalizando Y la seguimos Porque vos decís Que esto Lo tiene que definir IGJ Lo que vos decís En un rato vamos a hablar Con el vicepresidente Cristian Iorio A ver que tiene Para decir al respecto Pero digo Vos Que le decís A los miembros De la agrupación A los que conformaron La lista con vos Al socio italiano Que está del otro lado Que está escuchando Al simpatizante Al hincha Que le decís Y yo espero Que la IGJ Termine definiendo Que la única lista Que se presentó La nuestra Yo he recibido Llamados De algunos Presidentes De clubes Es más Uno me llamó Para felicitarme Y yo me reí Porque yo O sea La IGJ Nos despidió todavía Pero sabía Que éramos La única lista Bueno En AFA Algunas cosas Se saben Y bueno Y tengo el apoyo De algunos Presidentes Que me han dicho Que me van a dar Una mano Con el tema De presentar Todo Lo que falta Nosotros vamos a hacer Una ampliación Todavía En la IGJ Bien Bueno A disposición Los micrófonos Como siempre Para ver Cómo continúa Esta situación A ver Qué pasa De acá en adelante Cómo queda Parada Este reclamo Qué pasa Con lo que Presentaron En la IGJ De qué manera De qué manera Se pide IGJ Si da lugar No da lugar Bueno Por lo que vos decís Es tu única lista El oficialismo Entiende otra cuestión Por eso La La reunión De comisión directiva Ya Designó autoridades Bueno Veremos Qué nos cuenta Y te digo más Ayer me respondieron Una carta Yo mandé muchas Cartas de documento Del club Todo respecto A la elección Y todo al respecto A lo que uno Considera Además Hoy mandé una carta De documento También hablando De fraude Y me dijeron Me contestaron Que van a hacer Una comisión No sé Como de justicia Del club Para echarme Por Yo no estoy haciendo Ninguna injuria Acá Los que hicieron Trampa Fueron ellos Yo no hice Trampa Yo fui Presenté mi lista La que hicieron Impugnar O la pretenden Impugnar Bueno Se verá eso Pero A mí no me A mí no me dieron Ninguna herramienta Para poder ir A elecciones Justamente Todo lo que hicieron Desde el primer minuto Fue hacer trampa Bingo Gracias Como siempre La seguimos En cualquier momento Bueno Saludo a toda La pasión azurra Y ojalá Ojalá Podramos entendernos En algún momento Y sí Sin duda Si podemos Estar todos juntos Va a tener más posibilidad El club De salir De donde está Gracias Mingo Hacemos la pausa Tras la misma El vicepresidente Primero el club Y después nosotros Así es Tras la misma El vicepresidente Cristian Lloro No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Con el nuevo vicepresidente de Esportivo Italiano Con Cristian Iorio Y con Fabio Charbonnello, secretario de la institución Muchachos, buenas noches, bienvenido, ¿cómo están? Hola, buenas noches Leandro, ¿cómo estás? Bien, ¿vos Cristian? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, un saludo para vos Leandro Y para todos los hinchas de Esportivo Italiano, toda la audiencia Bien, bueno, a ver, yo digo nuevo vicepresidente Nuevo secretario Pero recién Miglione viene de decir Que hubo fraude, que hizo presentación en la justicia En la IGJ presentó Como que una sola lista Se había hecho presente en italiano para estas elecciones Que se sintió ninguneado Bueno, ¿qué puedes decir Fabio al respecto? ¿Qué pueden decir al respecto De estos dichos de Domingo Miglione Hace un ratito nada más? Bueno, lo mismo comparto con Cristian Saludos para todos los hinchas y socios del Esportivo Mira, Leandro, te quiero ser muy franco Digo, Miglione arrancó estos programas diciendo que Él, Barcacia, Mafeo, Di Francesco Iban a formar una agrupación y otros socios Y que a los dos, tres días se iba a presentar una lista No pasó eso La lista la presentó Como yo conté en el programa anterior Y la misma ya no cumplía con los avales Fue impugnada y demás Ahora dice que se presentó al club Que se le negó información Que fue con un escribano Mirá, yo te voy a ser muy sincero Yo creo que Para compararnos Creo que a Boca y a River Le deben llegar cartas de documentos De socios, hinchas, vecinos, simpatizantes Ciento noventa cartas de documentos por día El señor Miglore, como ya quedó claro Le mandó cartas de documentos Al presidente que tuvo enfrente Hasta lo nombró, mirá A Juan Donato Y el papá de Donato Que yo lo tenga en la gloria Fue el que le respondía a las cartas de documentos Del lado nuestro Lo concreto de esto es Que el señor Miglore, como bien transmitió Y me parece correcto Está en todo su derecho Haga las presentaciones donde corresponde El intercambio epistolar No tiene sentido seguirlo Y será el IGJ el que designe Él tiene su verdad Estoy hablando de un socio Porque hasta el club Solamente llegaron cartas de documentos Filmadas por un socio No por una agrupación Con cuarenta, noventa socios Si el señor Miglore hasta la fecha No pudo presentar una lista Con cuarenta vales Y no pudo presentar Una lista Con integrantes Con la cantidad necesaria Porque tiene cuatrocientos mil Pesos de deuda Y tenemos cuatro cartas Que llegaron al club Que hay gente que manifiesta Falsificación de firma Y el señor Domingo Chénamo Que el señor Miglore Luego de presentar la lista Tuvo que presentar una nota formal Porque Chénamo Iberia de la justicia Diciendo que Chénamo Lo daba de baja La verdad No sé de qué lista Pero yo creo que Si te parece Yo esto lo daría por cerrado Que se presente al IGJ Como corresponde Y el IGJ resolverá En tiempo En forma Por eso creo que hay muchas noticias buenas Para comentarle al socio Al hincha Al simpatizante Que Cristian Yorio Puede dar fe ahora De la nueva gente Que integra la nueva lista Y las subcomisiones Que estamos formando Y seguimos trabajando Creo que deberíamos ir por ahí Vamos a hablar del presente Sí, hablemos del presente Y lo demás Quedará como Un anterior intercambio epistolar Y lo resolverá la justicia En tiempo y forma No, sí, tal cual Primero, gracias Fabio Pero aclarar que Bueno, este programa también Habla de estas cuestiones De cuando hay política Y cuando Bueno, se expresan las partes Y acá es la posibilidad Que tienen para Que el hincha, el socio El simpatizante Se entere también De lo que pasa de un lado De lo que pasa del otro De lo que pasa en la vida institucional Del club Entiendo Lo que decís Fabio Y que esto ya Se siga por los carriles Que tenga que seguir De manera legal Y bueno Y que después Tendremos novedades En algún momento ¿Sí? ¿Qué pasó con IGJ? Si se expidió Si no se expidió Y si avanza o no avanza Alguna situación De carta documento O cruce pistolar Y no más que eso Y perdoname Si me permitís Leandro Ellos tenían que haber Digo ellos Porque hasta ahora Solo tengo a Migliore Físicamente en el club Y nombres que dio Que de los tres o cuatro Que dio Te digo más Pobre Juan Donato En la lista que trajo Migliore Juan Donato Ocupaba dos puestos Una desprolijidad Dos puestos Y encima era Val O sea Por eso te digo Que a mí me trae Que jugando a Nato Forme parte de eso Porque es un tipo serio Más allá de esto Que nombren un representante legal Ante el club Porque hasta ahora La única persona Que escuchamos Y tenemos carta De documento De Migliore No sé si hablar de oposición Hablemos de Migliore Entonces la verdad No tiene sentido Hablar de un socio Sin sacarle mérito Y él tiene todo el derecho A ser candidato A ser presidente Pero como marca El estatuto que nos regula Ni más ni menos que eso Bien Bueno veremos Si querés te cuento un poquito Si, si Cristian Te interrumpo Disculpame Para hablar un poquito Del presente Te cuento bueno Que El lunes pasado Se hizo la primera reunión De comisión directiva Donde se hizo la designación De los cargos De la nueva comisión Hay muchos chicos nuevos Con ganas de trabajar Yo ahora te la voy a leer La lista Pero antes que nada Te quería Le quería agradecer En realidad En primer lugar A Tony Americe Y a la mesa directiva Porque Bueno Me dijeron como vicepresidente La verdad que para mí Es un orgullo La institución Que forma parte de mi vida Yo nací en el año 78 Y mi papá Tomás Giorgio En el año 79 Empezó a seguir italiano Mi viejo Mi viejo es italiano Vino de muy chiquito Italia Es otra familia típica italiana En el 79 Mi papá Ya es vitalicio Empezó a seguir A deportivo italiano Así que imagínate Yo ya con 4 o 5 años Ya iba a la cancha Es mi vida italiano De hecho Mis hermanos Vos los conocés Mis tíos Somos toda la familia Inche italiano Hoy me toca ser vicepresidente Más que orgulloso Ya El orgullo está En ser parte De la mesa directiva Tomar decisiones Conducir el futuro Del club Tony me nombró Una vez No sé si vos recordás En tu programa Hace un tiempo Que vos le habías preguntado Con quién Me gustaría estar Viste Y me nombró Bueno Después hablamos Y bueno ¿Qué significa ser vicepresidente Para vos? Cristian Y para mí Por todo lo que El contexto Que te estoy nombrando Para mí Es un orgullo Más no puedo pedir La verdad Estoy muy contento Estamos Armamos aparte Un lindo grupo de trabajo Toda la comisión directiva Es toda gente Que trabaja un montón Ahora te lo voy a leer En un ratito Hay consensos Todo se charla Es muy lindo Es muy grato Trabajar en el club Y uno hace lo que le gusta ¿No? Así que Si querés Te leo Lo que se votó En comisión directiva El lunes pasado Como está compuesta La mesa Esa directiva Presidente Primero Presidente Perdón Antonio Merice Viceprimero Cristian Yorio Vicepresidente Segundo Fernando Yantorno Vicepresidente Tercero Alberto Escarinchi Secretario Fabio Charbonelo Prosecretario Andrés Rinaldi Tesorero Carlos Debrasi Protesorero Andrés Testa Y coordinador De mesa Darío Velardes Los vocales Titulares son Tercero Rápido Pedro De Sarlo Fernando Capris Gastón Saladino Claudio Mameliti Fabricio Paladino Claudio Cúcaro Gustavo Carnevale Juan Manuel Gil Palacios Leonel Morecino Dambián Mocha Luciano Iorio Leonardo Mica Miriam Celano Y Luca Falsetti Y los vocales Y los vocales suplentes son Luis Tomasone Matías Rodríguez Matías Barone Andrea Morán Leandro Americe Jerónimo Podestá Marina Carinci Mariano Poncio Germán Barbagallo Mauro Testa Andrés Ortiz Y Nicolás Fieno Y después En el órgano De fiscalización Está Antonio Carinci Roque Americe Como titulares Y como suplentes Del mismo Está Antonio Mica Y Ricardo Ferraldi Y por último El consejo honorario De presidencia Está Juan Mocha Donato Dinela Luis Tomasone Padre Con dos Juan Pablo Y Agustín Pignotti Ya empezamos A trabajar Para conformar Las subcomisiones Que Hay mucha gente nueva Que se va A ir insertando En cada subcomisión Y bueno Ya hay varios proyectos Viste Para Para empezar a trabajar Así que Tenemos todo un desafío Por estos tres años Hay mucho entusiasmo Con todos los socios Con todos los nuevos dirigentes De De continuar Trabajando Para que el club Siga creciendo Bien ¿Cuál es el primer objetivo Que tienen por delante? Bueno Es Es continuar Lo que venimos gestando Hay varios proyectos Hay algunos convenios Algunas cositas nuevas Que todavía Estamos reunidos Que pronto van a tener novedades Una firma Un convenio importante Con Una institución Acá de La Matanza Muy grande Pero no te quiero adelantar nada Porque Estamos en tratativas Y Y bueno Ahora que la gente Los chicos nuevos Que se sumaron Creo que vamos a tener Aún Más Más gente Abocada El club Para Para seguir Aumentando esto Las subcomisiones Ir trabajando Y potenciar Lo que ya está Lo que venimos formando Lo primero que hicimos Fue ordenar el club Cuando arrancamos con Tony En la parte económica Logramos un orden Una fortaleza financiera Que nos permitió Ir armando un equipo Un poquito más competitivo Hacer contrataciones Y La idea es Apuntar Seguir creciendo Hoy el club está De qué manera Económica o financieramente Cristian O Fabio Hoy el club está al día No posee deudas Tanto jugadores Corpo técnico Los empleados La verdad Pese a la situación Difícil que vivimos Este año Con la pandemia Aparte el año anterior Pudimos lograr Mantener el club Ordenado La Secretaría Técnica Continúa Hay cambios Se suma gente Hay modificaciones ¿Cómo está eso? ¿La Secretaría? No, bueno Sí, sí Fabio Bueno Sí Continúa Se va a sumar gente Hay gente interesada Algún sponsor Que quiere Quiere empezar a trabajar Y yo creo que Como objetivo Eso fue lo que hablamos Un poco El núcleo duro Entre secretario Presidente Vicepresidente Como dice Cristian Trabajando Creo que es un punto Un punto Que tenemos Que nos merecemos Y queremos dar al hincha Es terminar siendo este año Un equipo protagonista Eso es el objetivo principal Ser protagonista De este campeonato Y reforzar Reforzar mucho Todo el fútbol profesional El fútbol amateur Con gente que quiera venir A seguir colaborando Porque Ver chicos Del semillero Como vimos En algún partido Que tuvieron que entrar En excursionistas El arquero Los defensores Y han cumplido A nosotros Nos enorgullece Hay gente que dice Que la gente Que está en fútbol No sabe nada Y hay Gente que cree En los chicos Y apuesta Creo que Que es el objetivo Que tenemos Apostar al semillero Apostar A hacer un equipo Competitivo Y lograr Por lo menos Estar En clasificación Copa Argentina Y dar pasito Por pasito Nosotros no vamos A vender humo Vamos a ser sinceros Vamos a ser realistas El presupuesto Que estamos Hoy desarrollando En fútbol No es Muy malo Es uno de los más altos De la categoría Y lo hemos logrado En pandemia Lo digo Lo hemos logrado Porque es el esfuerzo De todos Y quiero Quiero Sin permitir Leandro Agradecer A todos los socios Que se han puesto Al día Que han colaborado Que han adelantado Pago de platea Aunque no puedan Venir a la cancha Que han adelantado Cota anual De este lado Tenemos gente Que llama Y quiere colaborar Del otro lado Presentan algo Con 400 mil pesos De deuda Lo que si Te hago el desafío Es a toda esta gente Que dice Que está del lado De enfrente Y se puso al día Dos de ellos Dos de ellos Solamente Para poder Presentar una lista Que no se olviden De pagar la cuota Al mes que viene Que son solo 550 pesos Así siguen Colaborando con el club Que tanto aman En lo personal Un orgullo Yo ya fui secretario De la subcomisión De Bellavista Fui presidente De la comisión De Bellavista En su momento ¿En qué año? Formé parte Bueno En la época Estaba Caruso Como técnico Creo que No había nacido Yo Ya vos sos muy joven Vos sabés que yo me río Y si te raro Cuando hablamos de fútbol Yo me junto Con los chicos De administración Y hablo Del ascenso Del 86 Del equipo De 79 Que para mí Fue uno de los mejores Equipos que vi Italiano De qué hablan Y terminé hablando Con Enrique Macei De fútbol Porque yo Lo veo con orgullo Lo veo jugar a Enrique En la cancha Así que Fabio ¿Me dejas decir algo? Si te quieras Por favor Con respecto A lo que venía Hablando Fabio Me preguntabas vos Leas Antes ¿Cuáles eran los objetivos? En fútbol Juvenil La verdad que se está haciendo Un trabajo extraordinario Yo dos veces por semana Voy a ver las prácticas Porque yo tengo Mi nene está en infantiles De deportivo italiano Es categoría 2012 Juega en el Bavi Acá del barrio En el Coronel Bransen Y bueno Empezamos a A llevarlo a Mateo A infantiles De deportivo italiano Y lo siguieron Cualquier cantidad De chicos Del club Justamente ahora El Bavi se cerró Porque está prohibida La actividad Claro Y se permite Y la verdad Los padres Están todos muy contentos Con unas repercusiones Bárbaras Del trabajo Que se hace En inferiores Con Andrés Testa A la cabeza Es excepcional No solo de infantiles Que es lo que más veo Sino de juveniles Mayores y menores Como La otra vez Se jugó un amistoso Con JJ Urquiza Que está en una categoría superior Más allá del resultado Que le ganamos Cuarta, quinta y sexta A todas las categorías Talgo Chapanzardi Un amigo en común Que tenemos dirigiendo Me habló Maravillas de italiano Cómo vio A las categorías Del modo que juegan Y se nota Que hay un trabajo Importante A veces tiene Poco prensa Inferiores Pero La verdad Que se trabaja De una manera brillante Ese es otro objetivo Seguir potenciando Inferiores Tenemos que sacar Chicos El patrimonio del club Y vamos camino a eso Y en cuanto a obras Hay planificado algo Inmediato Acaban de finalizar La cancha Esa de fútbol fusión Eso que es una empresa Que maneja esas canchas ¿Cómo es eso? Sí, sí Eso es una concesión Tal cual como tenemos Con la parte de Airpack Que es el estacionamiento Es exactamente lo mismo Con un porcentaje De la facturación Ya está casi lista Para inaugurar Se tuvo que posponer Por la situación De pandemia Pero Ni bien liberen Vamos a hacer una inauguración Algo lindo también Para que puedan venir Todos los socios Ojalá Nos permita El COVID ¿Y hay pensado Alguna obra? ¿Alguna obra? Te ampliaba Perdona Leandro Mañana cuando vayas Fijate que la calle lateral Que siempre fue un pastizal O por lo menos La heredamos así Hoy está Con mejorado Estamos haciendo El ingreso Para que la gente De inferiores Infantiles Puedan ingresar Por ahí Y a futuro Poder unir Esa calle Con la salida De ruta 4 Que es el objetivo Grande Hay obras Sigue habiendo obras Te vas a encontrar Con un mural Que no quiero adelantar Mucho Mañana cuando Cuando Bueno, perdón No mañana Cuando vayas Sí, sí, sí Miralo Miralo Y se sigue trabajando La verdad que Se sigue Van a ver Más allá de las oficinas Del club Palcos renovados Hay mucho entusiasmo Hay mucho La sala de prensa Disculpame La sala de prensa También Ya vinieron Las cerámicas Vamos a remodelar Todas las Ah, no Remodelar Es nueva Le vamos a poner Cerámica Y pintarla ¿Viste? Y también vamos a cerrar El gimnasio De la primera Que ahí conseguimos Una donación De ladrillos Y cerámicas Para el gimnasio También Hay varias Hay varios proyectos Varias cositas de obra Hay una obra de gas Que se está haciendo Que no se ve Pero también Con subestaciones Para el predio Hay muchas cosas Que se están haciendo Sí Se iluminó el club Se les llevó gas Para que La gente Pueda estar cómoda En el club Y muchas cosas más Y vuelvo a insistir Las puertas Están abiertas Para todos Todo el mundo Puede venir Trabajar Colaborar Y No importa Si en algún momento Hubo enfrentamientos Y demás Y quiero desmitificar Otra cosa Tanto que decían Que no se podía ir al club Porque Tenían a entrar Prohibida Como lo dije El señor Miglores Fue Llevó la lista Lo recibió El presidente actual En conjunto Con quien te habla No tuvo ningún problema Volvió el otro día Como él dice Con un escribano El club pudo entrar No tuvo ningún inconveniente O sea que Eso también hay que dejarlo en claro Fabio Cristian Nos reencontramos En cualquier momento La seguimos La semana próxima Seguramente Ampliando Esta cuestión De la nueva Comisión directiva Y bueno Y el futuro De la institución Esperemos que sea Con un triunfo Italiano Claypole Y después Con Real Pilar Muchachos Hasta cualquier momento La seguimos Gracias Gracias a vos Leandro Una noticia Que te puede interesar Aparentemente Después de Real Pilar Se volvería a jugar Sábados y domingos Me acaba de llegar eso Por parte de Toni Que estaba en AFA Vamos Ojalá Enhorabuena Gracias y saludos a todos Hacemos la pausa Y ya seguimos No se vayan Hay más resumen azurro Chau Gracias Empezamos aquí en resumen azurro Ya en la última etapa Del programa Para hablar Sobre Bueno El fútbol europeo El azurra Goleó Tenemos algún dato Del calcho también Pero para eso Tenemos a Diego Papaño Diego ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido Buenas noches Leandro ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Todo bien Tranquilo acá Ya empieza el frío Así que Tal cual Hay que cuidarse Bien 3-0 de Italia Sobre Turquía 3-0 de Italia No voy a decir No voy a mencionar Los partidos anteriores Porque quiero Obviamente Hincho por Italia No por una cuestión De que estemos De que hagamos el programa Ni nada por el estilo Sino porque realmente Este Digamos Uno de los orígenes Creo que al igual que vos Son italianos Y uno Hincha por Italia Más allá de que Obviamente Hay otras selecciones Bueno Francia campeona del mundo Portugal Último campeón De la Eurocopa Pero Tiene la ventaja De que Por ejemplo Alemania está en un recambio Un recambio importante Hay muy pocos jugadores De los que ganaron El mundial Y de los que hicieron De los que fueron Figuras en Alemania Y Le va a costar Que se adapten A lo que es Esa exigencia De ser protagonista Siempre me da la sensación Igual Alemania Siempre está ahí En la discusión Desde que tengo Yo razón Está en la discusión Exactamente Justamente Ese es el problema Que van a tener Los jugadores Que tienen que responder A lo que es Esa selección Claro Veremos Bueno y como lo viste Italia Más allá Del abultado resultado A favor Si Yo creo que Turquía Tenía Tiene Turquía Como para Dar algo más Me parece que Se salió a cubrir Demasiado Y una Italia Con Mancini Que es Totalmente distinta A la Italia clásica Que es la Italia El famoso Que siempre se habla El catenaccio Y todo ese tipo de cosas Una Italia que sale A proponer Que sale a buscar El partido Hay que ver Si es también Porque Vio en la cancha Que Turquía No salía A presionar Entonces Se adelantó En el campo Hay muchas cosas Que hay que ver Pero Me parece que Fue una Obviamente Más allá del resultado Fue merecido ganador Punto ganador Y Tuvo las situaciones Más claras Además De los tres goles Exceptuando los tres goles También se abre el marcador Por un gol en contra Que el defensor La realidad es que Si la dejaba pasar Era Era gol de inmóvil El defensor Trató de hacer Hasta donde pudo Lo imposible Para evitar Que le llegue Inmóvil A la pelota Pero bueno Yo creo que No va a tener Ahora Le quedan Suiza Y Gales Con Gales No creo que tenga problema Si tuvo problema Con Turquía Con Gales Menos Es la realidad Ya que siempre Hay que jugar Los partidos Y todo lo que se dice Pero Italia Podría llegar A ganar También Por una cifra Importante El rival Yo creo que El más Prepondrante Era Suiza Era Turquía No Porque yo Creo que la semana pasada Lo dije Para mi Turquía Es un estilo uruguayo De Europa Estilo aguerrido Que nunca va a dejar Nada Siempre que pueda luchar Va a luchar Pero bueno Italia lo pudo pasar bien Tuvo La perla Fue el golazo De Insigne Un jugador Que está acostumbrado A hacer ese tipo De goles En el Napoli Y además Me parece que Lo que muchos Destacan Yo he leído Varios reportajes A Bueno A Marcello Lippi Al técnico De Francia Ahora se me fue el nombre Que salió campeón Como técnico Como jugador Este Pero Dicen que Notan Es otra Italia Y que además Combina La experiencia De Gonucci De Chiellini Y Y Algunos Juegos más Que ahora me puedo estar Olviando Con El entusiasmo De la juventud De Jams De Jams Exactamente Didier de Jams Cuando logra Combinar Cuando Esas dos cosas La experiencia Con la juventud Se fusionan Para Es decir Y terminan Siendo Una Ambición De Ambos Porque Por un lado Están los grandes Que ven que es El último O el anteúltimo Torneo Que pueden disputar Que tienen la posibilidad De ganar Y los jóvenes Que quieren Empezar una nueva Era Dejando atrás Lo que fue Hay que decirlo Un papelón Para Italia Pero un papelón Por lo que es Italia No por Ponir el nutrimento Sino porque La exigencia De Italia es esa Haber quedado Fuera del mundial Y bueno Este Pero Me preguntabas Respecto de como lo vi Yo creo que Obviamente no va a tener Problemas de pasar Va a ser uno de los mejores Que viene ahora Suiza primero Ahora Suiza Suiza Ok Y el fin de semana Entiendo que Vendría El fin de semana O la semana que viene Vendría Galos Ok Va a clasificar Yo creo que claramente Como primero Ya ganando el partido Del próximo partido Contra Suiza Va a clasificar primero Y bueno Este Habrá que ver En suerte Que le va tocando Si te llega Ojalá Francia toque Lo más adelante Posible Porque Me parece Que Francia Viene de ser Campeón del mundo Y está En un nivel La delantera Es Griezmann Mbappé Y Benzema Que ahora volvió Y Portugal también ¿No? ¿Por qué no? El último campeón Que viene de golear También en el debut Con Cristiano Ronaldo La bandera Que rompe récords Que ya es otro Portugal Que el de hace unos años atrás Ya es otro No es Ronaldo Y diez más Es Ronaldo Cristiano Pero ya tiene Conformado otro equipo Tiene a Bruno Fernández Tiene a Este chico El del Manchester City Bernardo Silva Ya es otro Es decir Cristiano Tiene con quien jugar Claro Antes era Solo Después tenés Por ejemplo A Pepe Que va a querer Ganar Otra vez La Eurocopa Es una de las últimas Posibilidades Que tiene Para ganar Con la selección Y bueno Yo creo que Mucha camada De jugadores Que estamos nombrando Se van a retirar Después del mundial De la Niko 10 Y se va a hacer el final Pero me parece Y aparte Bueno Y no sé si viste La apertura Impresionante Muy buena A lo que canta Andrea Bocelli Es una cosa Y da gusto Ver cuando Un cantante No Como se llama No 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 canta No simula No hace La mímica Aparte Es imposible Hacer la mímica Con esa voz Tal cual Bueno Que más tenés Diego ahí Y bueno Y respecto De lo que es La Serie A En sí El Inter Está decidido A venderlo A Kimi Al Marroquí Lo quiere hacer Plata Lo tasó No sé si En 70 O 80 millones De euros Pero por una cuestión De que tiene que Balancear Yo creo que lo vale Porque es un Número 4 Muy bueno Que pasa muy bien Al ataque Pero Yo creo que El Inter Necesita hacer caja Bueno Esa fue una de las cuestiones Por las que Conte Arregló Irse Porque le dijeron Que no le iban a poder No le garantizaban No solo Comprar Algún jugador Por puesto Como para Ser decididamente La pelea de Europa Para pelear Europa Sino que además No le garantizaban Sostener Este plantel Que fue un plantel Que salió campeón Después de Nueve campeonatos De De la liga italiana Así que Yo creo que Bueno Está de acuerdo A la exigencia De Conte Conte es un tipo Que siempre exige Al máximo Y eso se nota Porque Fijate La gratificación Con la que Uno ha visto Partidos del Inter En los que Sacaba a Lautaro O sacaba a Lukaku O sacaba A algún otro De renombre Y los jugadores Salían Y lo abrazaban Es decir Había una Una buena Relación Entiendo yo Con el Con el entrenador Y hablando De relación No sé si te parece Lo estábamos comentando Antes de Del programa Eriksen Hablando de relación En el En el invierno Europeo Se iba a ir Y finalmente Tuve una charla Con el entrenador Se quedó Y terminó Siendo protagonista Jugando medio De enganche Medio No en la mitad De la cancha Y un poco Más adelante Y terminó Terminó Haciendo algunos goles Terminó siendo importante Se desplomó El otro día En el partido De Dinamarca Se desplomó Técnicamente Lo que dice Un médico Estuve leyendo Él Se murió Él estuvo muerto Esos Gracias a Dios No fueron tantos minutos Gracias a Dios Gracias a los médicos Que actuaron Sí, rápido Y yo he leído Médicos Que decían Cómo funciona El protocolo Y dicen Que lo cumplieron De forma excelente Porque si llegaban Dos minutos más tarde No sé qué pasaba Después Él salió No sé si consciente Pero Salió despierto Esa fue una foto Que después Empezó a aparecer Y ahí llevó Un poco más De tranquilidad Pero Fue conmocionante Porque Uno estaba viendo El partido Y de repente Se dio cuenta Que Algo pasaba Pero Viste que a veces Cuando hay una lesión fuerte En Europa Se ve Que llevan Una camilla especial Y le ponen Como unas Unas frazadas Unas mantas Para cubrirlo bien Al jugador Para No sé Por una cuestión De que no tome frío O algo Por el estilo Y Muchas veces Llevan oxígeno Para que Por ahí Al jugador Le falta el aire O algo Porque es una lesión Que impresiona Entonces Lo llevan Pero acá Y tardaba Y tardaba Y bueno Y después Uno lo vio Ponías cualquier noticiero Que hablaba De cualquier cosa Menos de fútbol Está recuperado Está recuperado Sí Él está recuperado Él sigue internado Por una cuestión De control De chequeos médicos Hoy Leí una En las redes sociales No sé si habrá sido verdad O habrá sido un chiste La verdad No lo podía confirmar Que Él Se cansó De la comida Del hospital Y pidió pizza No sé si habrá sido cierto O habrá sido un chiste Digamos Estaba de buen humor Pero Un médico Creo que un médico Que trabajó con él En el Tottenham Dijo que Él estuvo Clínicamente muerto Y que No sabe No puede confirmar Que vuelva a jugar Claro Se adelantó El retiro Decían ¿No? Claro Pero no es muy grande No, claro Claro Debe tener 32 años Pero bueno Con un antecedente como este Habrá que ver Qué pasa A futuro Y aparte Teniendo en cuenta Que No tiene antecedentes Médicos Claro Claro Si no esto hubiese saltado En Europa Sí, sí Sin duda Sin duda Bien Diego Y respecto de la serie Déjame confirmar Lo que te comentaba Que el Inter confirmó Que no tuvo coronavirus Y que tampoco había sido vacunado Esto por una cuestión De que se habla De que se hablaba De consecuencias del coronavirus Y de que O de que alguna vacuna Pudo haberle hecho mal Eso lo descartaron Porque no pasó Ninguna de las dos situaciones Así que Bueno Lamentablemente Bueno Gracias a Dios Y a los médicos Se salvó Bien Bien Diego Bueno La próxima semana entonces Italia que ya habrá jugado Con Suiza Y con Gales Y se habrá Definido seguramente El grupo Veremos cómo Continúa Para Continuar Para ganar redundancia En esta Eurocopa Exactamente Abrazo grande Diego Hasta el miércoles Abrazo Hasta aquí Fue Resumen Azzurro Gracias por su compañía Nos reencontramos El próximo miércoles Con más información de Italia Gracias Chau Me podés encontrar Siempre ahí en la cancha Fue Resumen Azzurro Fue Resumen Azzurro El que te da revancha Una pasión Mi fiel hermano La información De italiano En cada partido que jugas Están pensando en el hincha Periodistas profesionales Con una mirada distinta Dejando marca del ascenso Asistiendo a cada encuentro Fue Resumen Azzurro Te ve En primera o en la C Una pasión Seguirá el daño Siempre con vos Voy de la mano La aldea de Roma Una pasión Mi fiel hermano La información De italiano Una pasión Seguirá el daño Siempre con vos Voy de la mano La información De italiano La información De italiano Gracias.